Tenemos en el estudio al legislador, a Gustavo Vera, así que lo vamos a invitar a pasar y nos acaban de llamar de la Alameda de urgencia porque hay unos chicos de la escuela del Parque Avellaneda que están sin luz, están sin gas, están cortando en este momento el directorio y la carra nos acaba de llamar una compañera que es Tamara Rosenberg que es referente de la Alameda, es vecina del barrio muy preocupada respecto a la situación de los pibes Gustavo, gracias por llegar los pibes tienen una situación muy caliente, nos acaba de llamar Tamara y nos pide unos minutos para sacar a los chicos respecto de la situación del colegio que ya no da para más y bueno, se decidieron a cortar la avenida de directorio y la carra Es un tema de calefacción Tema de calefacción, de luz, aparte parece que está electrificada ahora la escuela bueno, un desastre de infraestructura Hay 35 escuelas que no tienen calefacción en el sudeste de la capital, Isabel está incluido y estamos en medio de un hola polar, la verdad que con más de 20.000 millones de pesos de subsidio para educación que es lo que cuenta el presupuesto porteño realmente es una crueldad oligárquica que no haya calefacción adecuada en los colegios por supuesto vamos a hacer contacto con los chicos Buen día, recién llego, llego un foto como verán en el casco Hola Polar Estamos haciendo la introducción pero larguemos ya Julia, no vayamos a ningún tema porque el tema que estamos hablando es inevitable la caída de Guillermo Calviño quien fue jefe de la policía de la ciudad durante el 2016 y contábamos que después hablábamos con Marcelo Zahín que ya está pautado que sale Efectivamente, en una ciudad como Buenos Aires, tan importante como capital latinoamericana que haya dos jefes de policía presos, procesados y embargados por coineros designados por el jefe de gobierno, tendría que ser hoy la tapa de todo el diario porque hoy declara Calviño, hoy lo sacan del calabozo y va a hacer la declaración indagatoria citado por el juez Campagnoli y ninguna tapa de ningún diario hoy plantea esto Lo cual demuestra que evidentemente la pauta publicitaria hecha por el gobierno de la ciudad el blindaje, digamos, hecho a los medios hace que esto de alguna manera se enmascare, se disimule solamente salga como una noticia menor en pequeño blog Ustedes imagínense, por ejemplo, si en París, si en Roma, si en Madrid dos jefes de policía estuvieran presos No, sería... Obviamente esto sería la tapa de todo el diario Aparte porque lo designa el mismo jefe de gobierno No es que es una decisión de la legislatura Yo lo escuchaba ayer, por ejemplo, al jefe de gabinete, Felipe Miguel que estaba en un programa de cable explicando cuáles son los gustos de los porteños si les gusta llevar el perro al restaurante o no si les gusta llevarlo al subte o no Han salido otras notas también este fin de semana sobre el gobierno porteño pero hablando del metrobús evidentemente hay un blindaje mediático extraordinario porque estamos hablando de dos jefes de policía presos en una situación de inseguridad creciente en la ciudad de Buenos Aires y donde además las encuestas que se están realizando en estos días demuestran que la principal preocupación de los porteños pasa por el tema de la inseguridad y sobre el tema la reta no ha dicho absolutamente nada Es más, Gustavo, ayer el... Sí, Julia dice que me empeine porque me dejó aplastado Me dejó aplastado los pelos, pero bueno Ya ves, Gustavo, peor aún el sábado Marcelo Bonelli en Radio Mitre entrevista al jefe de gobierno ante su recorrida por Lugano donde casó un matrimonio o sea que están en cosas menores y él niega que Calviño sea parte de la policía de la ciudad nos dedicamos todo el sábado a hablar con distintos periodistas y a mostrarles las dos resoluciones del 21 de febrero del 2017 y que designaba Guillermo Calviño como superintendente sin decir a qué tarea ni a qué se dedica solo superintendente o sea uno de los jefes es como vos decías el hombre detrás de Potocar era él y después su baja en marzo por el escandaloso prontuario que llevaba Calviño que ya estaba en tres causas procesado y que vos en cada sesión de la legislatura lo atendía dando a conocer Aparte en la última reunión de la comisión de seguimiento de la ley de seguridad porteño en mayo estaba el presidente de todos los bloques y estaba el señor D'Alessandro que hoy es el responsable de facto de la policía de la ciudad él mismo reconoció que Calviño estaba dentro de la fuerza y además dijo que las causas penales no tenían ninguna relevancia que de hecho ya había sido estaban archivadas o tenía falta de mérito con lo cual trató de blanquearlo y pocos días después cae preso por Coimero realmente es un escándalo también es un escándalo que por ejemplo la visita de Larreta del sábado haya sido acompañada por aireados reclamos por parte de los vecinos se tuvo que ir rápidamente donde estaba caminando estaba en el centro comercial de Lugano y la verdad que no la pasó muy bien bueno estas son las cosas que el blindaje mediático no nos permite digamos develar bueno te cuento vos hablás de blindaje mediático el viernes nosotros fuimos creo con Gastón Marote que es productor es periodista especializado en policiales uno de los primeros que nos enteramos que Calviño se había entregado a la justicia con fuentes judiciales chequeamos esa información fuimos los primeros de hecho los diarios el otro día dieron la foto de Potocari y Calviño que la redistribuyó en la Alameda llamamos a todos los canales todos sabían que vos durante todo el 2016 y todo lo que vamos del 2017 hablaba de Potocari y Calviño como una asociación ilícita varios canales no voy a decir quiénes pero los periodistas nos decían Gustavo está vedado Gustavo no puede salir Gustavo está prohibido el único canal que dio que pudimos romper el cerco de 20 fue Canal 9 que te hizo un reportaje por ahí más extenso y que salió al aire dos minutos muy compilado y bien pero es brutal la censura que hay sobre este tema y sobre todo la figura de alguien que consecuentemente viene celebrando quien es Calviño y además esta semana nosotros vamos a hacer una presentación judicial ante Fiscal Campagnoli porque acá hay una cuestión obvia a ver los jefes de la policía fueron designados por el jefe de gobierno de la ciudad el jefe de gobierno de la ciudad tenía suficientes alertas desde la legislatura y desde el campo judicial para por lo menos tomar recaudos en relación a Potocari y Calviño y no obstante persistió y lo designó al frente de uno como jefe de policía y otro en la superintendencia evidentemente lo mínimo que tiene que hacer Campagnoli si realmente está buscando la verdad y el juez yo creo que Campagnoli es un buen fiscal y en general busca la verdad bueno obviamente es llamar al jefe de Potocari y de Calviño que institucionalmente se llama Ocampo y Horacio Rodríguez Larreta son los dos jefes que están por encima de Potocari y Calviño los que lo han designado a pesar de que en la legislatura hubo reiterados reclamos para que no se lo designara y para que se nombrara un civil mediante el mecanismo de audiencia pública otra cuestión que también vamos a explorar lo vamos a hacer junto con el diputado Gabriel Fuc es la posibilidad de juntar 20 legisladores para llamar a una interpelación para que nos explique Ocampo o Larreta cuál es la razón por la cual se ha encaprichado Larreta y Ocampo en designar dos tipos que finalmente cayeron presos por Coimero que la legislatura o varios legisladores le venían anticipando que tenían antecedentes penales que tenían causas abiertas que era voz popular y dentro de la comisaría que Calviño era el organizador de la recaudación ilegal dentro de la federal antes que fuera traspasada y lo siguió siendo luego del traspaso y a pesar de eso insistieron obcecadamente en designar a estas dos personas con un detalle con el detalle de que los jefes de su propia policía la metropolitana fueron desplazados a pesar de que no tenían ninguna causa ni por narcotráfico ni por corrupción sea el mundo del revés Larreta desplaza a los jefes que se suponía que tenían más mérito para ser jefe de la policía unificada que era Jiménez y Pedace y nombra a los comisarios que tenían causas abiertas y prontuarios potocar Calviño la verdad que esto merece como mínimo una explicación digamos ante fiscal Campagnoli porque si se está investigando hacia arriba de verdad obviamente la última estación no puede ser Calviño sino el jefe político que lo designó que se llama Horacio Rodríguez Larreta Gustavo ya tenemos Julia te pido un breve cortecito musical porque tenemos a Víctor Santamaría en instantes para hablar de tema político muy bien así que vamos un breve tema y ya lo sacamos a Víctor un breve tema quale